Música Estamos en las votaciones del Colegio Médico, se están votando de manera organizada, se está votando por dos planchas, la plancha 1, la plancha 2 y candidatos independientes. Entonces, ahora mismo los médicos están sufragando, hasta ahora sin ningún percance, sin ningún inconveniente. Resortamos a los médicos que vengan a votar, somos las representantes de la plancha número 2, la doctora Nadia Ferreiras, y esperamos que las votaciones terminen y culminen en muy buenas condiciones, hasta ahora como se ha dado. Bueno, tú sabes que han comenzado ya desde las 9 y media, comenzamos algo retrasado, está siendo un poquito lento, pero va adelantando. Bueno, hoy iniciamos el proceso electoral, nosotros vamos a, como candidatos a la presidencia por el Colegio Médico, todo se ha mantenido muy en orden con los compañeros de nosotros, desde temprano estamos aquí, de las 8 de la mañana, y nada, esperamos en Dios, que Dios elija al que Él entienda. Música Música